le vas a tirar el c4 al pobre cerdo? le voy a poner el c4 what? lol lol apártate perchita perchita aparta relaja la raja mira mira el otro lol lo he reventado lo he reventado ya esta ya esta no tiene permisos no tiene permisos matarlo matarlo me permitan los permisos no pueden subir bitch slap bitch slap no vas a poner vas a poder muy buenas a todos familia soy putu pao y como veis estamos aquí en Rust estamos en el capítulo 20 y esta vez os traigo a dos invitados especiales para que se este capítulo. Uno de ellos es Perchita, muchos lo conoceréis y otro seguro que lo conocéis porque es el Rubius, sí, el Rubius oh my god, el mismísimo. Y nada, he tenido el placer de jugar con ellos durante un día, se vinieron al servidor donde estábamos jugando los Stereo Raiders y como no, pues tenía que grabar la ocasión para sacar un vídeo de puta madre, troleando con ellos, echándonos unas risas y nada, aquí lo tenéis, espero que os guste y nos vemos. ¡Olé, olé! Me gustaba más con deras negro, pero ¡ole! Es, pero soy negro aún, lo que ha sido... No, 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 te veo blanco, te veo en plan judío. ¿Soy negro? ¿En serio? ¿Con ropa? ¿Que ya? Que no, que no, que no, que no me enseñes tu polla, tío, no, 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 no. ¡Soy negro! ¿Tú cómo ves? Yo te veo blanco. ¿Y putupau? Yo te veo un poco en plan morete. ¿Morete? Una mezcla, una mezcla. Joder, estoy negro. ¿Ahora soy negro o no soy negro ya? A ver, espera, ponte al sol, ponte al sol. Ponte al sol. ¿Qué pasa, tío? Voy en polas. Me han dejado seco. ¿Dónde estás? ¡Aquí hay un negro! ¡Es negro! ¡Es negro, Perchita! ¡Eres un negro! ¡Es negro! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde estás, jodido? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Estaba aquí? No me jodas. Estaba aquí, sí, sí. Es que ha salido corriendo el cabrón. Dios mío, lo veo todo súper brillante, tío. ¡Aquí, aquí! ¿Ha visto a Perchita? ¡No le mates, no le mates! Lo quito, espera, no le de Perchita, no le de. Lens, dirt. Lens, dirt. Suena a catalán. Así está mejor, así está mejor, catalán. Vale, pues… Aquí estamos otra vez en el Rust. Y hay muchas cosas. Nos han dado aquí esta amable gente. Esta aquí con Perchita y putas putas. ¿Putas putas? Que era el señor gallina, ¿no? ¿Tú eras el señor gallina? Eh… No, pero estuve ahí. ¿Le puedo dar ya o no? No, 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 no le des, no le des. ¿Qué no darte? Vale, es que han salido, han sacado muchas cosas nuevas y esto es una de ellas. No te vayas, cerdo, no te vayas para allá. ¿Cómo se pone el C4? ¿Le vas a tirar el C4 al pobre cerdo? Le voy a poner el C4. What? ¡Lol! ¡Lol! ¡Apartate, Perchita, Perchita, aparta! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Explota o no? Tarda, tarda en explotar. ¡Lol! No, 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 espérate, 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 espérate. Cerdo. Lo he tirado dos, fuck. Cuidado, cuidado. Espera, que va hacia el C4. Tres, dos, uno… ¡Oh! ¡Sí la ha matado! ¡No, pobrecito! ¿Qué ha pasado? Vale, pues me he gastado los tres de cuatro. Lo siento, senpai. Domo arigato… What? Espera, hay… Es un caballo. No, ¿qué es eso? Una cebra. ¿Hay caballos? No, no, es… ¿Qué es eso? Se va, se va, se va, se va. Un ciervo, un ciervo, lo engancho. ¡Hostia! Bien enganchao. Espérate. Oh, Dios mío, qué placer me está dando esto. Oh, oh, oh. Pero hay caballos, hay caballos también. Pero ¿se pueden montar? Aún no, pero lo van a poner, lo van a poner. Holy shit. Ya lo puedo. Vamos a casa de alguien. Ahí, ahí. Esa casa… ¿Esa de ahí? Pinta bien. Vamos a tocarle una saeta. Coño. Ahí no hay nadie, ahí. ¿Seguro? Yo escucho el ruido de los furnaces. ¡Ay, los furnaces! ¡Ay, un premio! ¡Ay, los furnaces! Porque a lo mejor no se puede subir, eh. ¡Hola, hola! ¿Estás matando a alguien? No, no, no. Lo he disparado aquí a esto. What, what? ¿Tú, LOL? ¿Esto es nuevo? Sí. WTF, se cae todo. ¿Dónde estás? Ah, estás ahí, cabrón. Yo estoy arriba. Pero que has subido. ¿Pero tienes un ninja o qué? Soy negro. ¡Ah, es verdad! ¿Dónde salto más? ¿Pero por dónde he subido? ¿Por la izquierda o por la derecha? No, por ahí, por aquí. Mira, por donde estáis saltando. ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Ah! Y una vez te quedas ahí, tienes que saltar otra vez. Sí, sí, sí. Ahí salta, salta. Salta mucho. Vale, vale, creo que lo tengo ya. Y desde aquí arriba, pues puedo disparar flechas a la gente que hay bajo. ¡Ah! ¿Sabes? Mira. ¡Ah! Mira, hay una momia allí. ¡Ah! Coño de la madre. Hola, soy Putupau. Eh... Ya no me acuerdo. ¡Ah! Lo he conseguido, lo he conseguido. Y ahora por aquí. No, por donde está más bajo creo que es. Sí, por aquí. Por la derecha. Por la derecha tenéis que subir. ¡Oh, Dios mío! Y ahora por aquí, por donde estoy yendo. Por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ahí. ¡Ahí, no! No, no! Sí, sí, sí. Me caigo. Vale, vale, vale. Aquí, vale, vale. ¡Uh! Se va a caer el edificio entero, en serio. Lo puedo hacer cuatro. Entero no sé, porque a veces se queda volando lo de arriba, eh. Una, una... ¿Qué pasa si lanzo una flecha hacia arriba? Sí, mira, sí. Pues que acaba cayendo. A ver, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y las balas también, eh. Mira. ¿Qué pasa? Tú hombre, yo no quiero que me den. ¡Ja, ja, ja! Mira, mira que viene, que viene ahí. ¡Muelven, vuelven! ¿Dónde? Ahí viene, ahí viene. ¿Dónde? Ahí, ahí. ¡Ah! Creo que veo algo. Está bajando, está bajando. Están bajando, pero... Está bajando. ¿Son muchas? Sí, sí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Si eso te da, mueres. Pues sí. Hostia, qué guapo. Eh, Perchita, ¿quieres tirar un C4? ¿Quieres hacer los honores? ¿Aquí o aquí abajo? Aquí, aquí abajo, para entrar. Sí, pero... ¿Vais a poner bombas? Sí, sí. Vale, 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 vale. ¿La idea cuál es? ¿Que ponga la bomba a dónde? ¿Dónde la hace? En el techo, en el techo. Pero más hacia ahí y corras. En el techo, pégala. Sí, corre, corre, corre. Corre, negro, corre. ¿Aquí? Ya ha visto al cerdo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Cuidao! 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 ¿Uno? ¿Eso no, no existe? ¿What? ¿Ya? ¿Que has tirado dos o tres? Me ha tirado dos. Me ha reventado, cabrón. ¿Has tirado los tres a la vez? Sí. Espera, espera, que tiro otro, tiro otro. ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, te insensatos! Cuatro. ¡Oh! ¡Estamos dentro! ¡Eh! ¡Hay saquitos, hay saquitos! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo has loteado todo! ¡Lo has loteado todo! A ver. No, pero mirad, mirad. Aquí arriba. Tiene un C4. Y yo diría que corráis. Oh, fuck, fuck. ¡No, Perchita! ¡Agáchate! ¡Oh, algo salto! ¡Perchita! ¡Ah! Y el último. Casi, 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 casi. Un otro más. Venga, venga, venga. Uno más, uno más. ¡Ehhh! 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 ¡Pero no podemos subir! ¡Mira! ¡Un airdrop! ¿Vamos al airdrop o qué? ¡Está cayendo hacia ahí! ¿Qué dices? ¿Dónde? 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 ¿Hacia ahí? ¡Mira, mira, mira! Estoy corriendo por el desierto hacia el airdrop. Vamos a liar la parda. ¡Holy shit! ¡Haca en mano! ¡Haca en mano! ¡Airdrop! ¿Dónde? ¡Hacia donde estoy yendo yo! ¡Holy shit! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Se corre más rápido con la linterna o algo? ¡Jajaja! Con la guitarra, con... ¡Jajaja! No, no, sí que llegamos, eh. Sí que llegamos, ojo. ¡Jajaja! Ah, vale, vale, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Vaya hostiazo! ¿Te ha dado? Me ha bajado la mitad de la vida y me ha dejado bleeding. Vale, ya estoy. Vale, ya estoy. Tú, tú te estoy viendo. O sea, me cae una flecha y te juro que te pego un tiro que es que no has... ¡Jajaja! ¡Dios mío, tío! Eso me ha rozado la oreja. ¡Jajaja! ¡Airdrop! ¡Airdrop! ¡Hostia! ¡Mira, mira, un tío, un tío! ¡Un tío! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venir delante! ¡Hacia el río! ¡Hacia aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ah! ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Mírale, mírale! ¡Como voy a correr! ¡Jajaja! ¡No, que este soy yo! ¡Son dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Salseo, 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 salseo. ¡Vamoooos! ¡Venirse, venirse, venirse! ¿Están en la casa o no? ¡Mira, se ha parado, se ha parado, se ha parado! ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Lo traemos! ¡Amigo! ¡Undurum! ¡Samosa! ¡Sólo quiero tocar la guitarra! ¡Sólo quiero tocar la guitarra! ¡Amigo! ¡Sólo... Espérate, amigo! ¡No te mames, amigo! ¡Somos friendly! ¡Somos friendly! ¡Somos friendly! ¡Uy! ¡Nos ataca! ¡Uh! ¡Relájala, raja! ¡Relájala! ¡Relájala, raja! ¡Mira, mira, mira, el otro! ¡Lol! ¡What the fuck! ¡Holy shit! ¡Lo he reventado, lo he reventado! ¡Espera, lo levanto y lo matamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos a sumarlo! ¡Me puedes salvar ahora! ¡Pero si es el, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, hermano! ¿Lo puedes levantar? ¡Vale, vale! ¡Te salvamos, te salvamos! ¡Ya estás salvado, compadre! ¿Por qué coño nos has disparado? ¡Lol! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡No! 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 ¿Y este? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, pero! ¡Señor! Eh, no hemos sido los otros. Ha sido el negro este, tío. Ha sido el negro. Ha sido el negro. Ha sido para allá. Si matas a alguien, mata a este. A Perchita. Ha sido Perchita. ¡No, no, no! ¡Ha sido para allá! ¡Ha sido para allá el tío! A ver si las leyendas son ciertas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Perchita, tío. ¡Levántame, levántame! ¡Anda, va! ¡No, me has dado a mi cabrón! ¡Me has dado! Ponte la venda, ponte la venda, ponte la venda. Es el detrás de la piedra aquella. ¡Mírale, mirale, mirale! Espera, te voy a poner venda así, vamos. Ponte las flechas. Espera aquí, hermano. No te vas a ir. ¿Ha muerto ya? ¿Dónde está el detrás de la piedra? ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a por él, voy a por él, voy a por él. Oye, estos chavales no eran amigos. ¡No está aquí! Friendly, friendly, friendly. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No ataques, no ataques. Como te vea sacar el arma, como te vea poner una flecha, te juro que te mete o esto, te deja y deja. Friendly? Pitier Coquito. Cantar una canción, la canción del Friendly. Esto es un hombre que era Friendly. ¡Eh! ¡Ha sacado un arma! No, se la ha sacado, se la ha sacado. Desnúdate, desnúdate al suelo. Si me das los guantes esos, te dejo y llenes. Solo queremos los guantes y verte desnudo, ya está. Y verte desnudo, ya está. ¿Seguro que me ha dejado así? En mi ruido. ¡Qué boludo! Dame tus guantes y dame toda la remera que tengas acá. ¡Eh! 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 ¡Uh! 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 ¡Urs! Desnudale, desnudale completamente. Sus guantes. Pida esos guantes. ¡Eh! ¡Se va uno por ahí con arco! ¡Nss! ¡Viene uno por ahí! ¡Viene uno por ahí! ¡Cuidado, cuidado! Espérate, espérate, vamos a esperarle. que quien va a aparecer por ahí adentro cuidado eh ah se la antes creo lo he matao y le he quitado todo hola yo no he sido eh ha sido Perchita ha sido el negro que a ver Perchita que es un cabrón oye que yo no 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 saques el arma vale 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 yo os doy permiso para matar al negro no 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 que te mato a ti eh que te mato a ti que te mato a ti eh pelea pelea los guantes de Mister Probe no se que dice el tío este es que no me fio nada tío no me fio nada enganchalo enganchalo mátalo cuando yo vaya para allá mira le toco algo y este me ha dado cosas antes tío lo quiero me da pena si hola 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 oye queréis cantar todos aquí en en plan cumbaya aquí aquí en la piedra pero el bazo el bazo le han bajado el daño tío ahora es puta mierda si pero te tiro un bazo aquí y verás como vuela jajajaja vale vale un solo mira 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 un solo mira mira Ah Qué es eso el de musico al diablo Ayy Perchita Bitch Slap, Bitch Slap, Bitch Slap ¡Ahhh! Javi, javi ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡A la fuga! ¡A la fuga! ¡Ja ja ja ja! ¡Me mato! ¡Me mato! ¿Dónde estás? ¡No me voy! ¡Ja ja ja ja! ¡Me hundo! ¡Me hundo! ¡Como una tortuga! ¡Como una tortuga! ¡Me hundo! ¡Ja ja 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 ja! ¿Te levanto o qué? ¡Ah! ¡He vuelto loco! ¡Vaya flechazo! ¡Has jodido la vida! ¡Sálvame de ahí! ¡Va, ya está! ¡Gracias, amigo! Bueno, te he matao yo, pero si te salvo. Tengo cinco de vida, voy a vendarme aquí. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Lol! ¡Holy shit! ¡Que me ha matao! ¡What?! ¡What?! ¿De dónde, de dónde? ¿Dónde están? ¡Futa! No sé, ha sido por aquí, ha venido de aquí. Hazme tepe, hazme tepe, Perchita. Te lo hago, te lo hago, que tengo ganas de matar. ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé, me han matao a alguien. Le han metido un headshot. Tranquilamente, con mi guitarra y mis vuelos al aire. Y me han matado. ¡No me quites nada, Payo! ¡No me quites nada, Payo! ¡No me quites nada, cabrón! ¡Estaba robando! Los guantes, tío, los guantes. Venga, venga, ir para casa por los bazookas y venir a ver si esto, ¿vale? ¿Me has quitado la metrellita? A ver, joder, bueno. Yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una, Ranky. Ah, traer balas de acá también, porfa. Para poner bazookas. ¿Ey, eres fontanero? ¡Sí! ¿Por la tubería que tiene o qué? No, para la mierda de Wan, que si no se le ve la polla. Hombre, ¿quién la tiene más grande? A que la tengo más grande yo. Venga, duelo, duelo de polla. Sácatela ahí. Sácatela ahí. Sácatela ahí. Sácatela ahí. Sácatela ahí. Y F2, F2 y... F2 y saca la opción de censura. Que se puede. César nudity. Sí, sí, sí. Sácatel pantalón, sí. Sácatel pantalón. Mira, que yo soy chino, coño. Que te saques el pantalón. Que te saques el pantalón. Que es chino. Sácatel pantalón. Sácatel pantalón. Si queréis humillar, cabrones. Que soy chino. ¿Tienes vergüenza o qué? Ven, ven, ven aquí, amigo, amigo. Mira, ven. A ver quién de los dos tiene más huevos. No te apartes. ¿En serio? Mira, mira, mira cómo sirve. Mira qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene. Sí que sirve. ¡Cuidado, me ahogó! ¡Faj, me ahogó! ¡Me he dado! ¡Que bajan, que bajan, que bajan! ¡Son mil! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Me he dado! No, 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 no. ¡Me he dado todo aquí! Hay un tío aquí. ¿De quién es? No lo sé. ¡Eh! ¿Quién eres? Eh, habla usted mi idioma. ¿Quién eres? No, usted es mi idioma. Sí, habla tu idioma. ¡Coño! Yo no he seguido, señor. Yo no he seguido, señor. No he seguido, señor. Quítale todo, quítale todo. Déjalo... Déjalo seco. Y eso, y eso. Y eso. Yo también te quiero. Aquí no me deja. Aquí sí. Toma ya. ¿Y cómo se dibuja? Le das a la E y pues tienes un paint ahí. What? ¿En serio? Sí, sí. Tienes faces difuminados, diferentes tamaños. ¿Y cómo se deselecciona el color? Apretando. No, no te sale nada que diga está seleccionado. Yo voy a hacer una polla. Tenía que hacerlo. Yo también es lo que hice cuando vi esto por primera vez. Porque fue una polla. En capítulos anteriores. Pues bueno, vamos a dibujar una polla. Pero guay, eh. Con los pelos, la vena, todo. No, yo la estoy haciendo muy amateur. Dios, que cosa más horrible. Que cosa más horrible. Vale, yo creo que ahora mejor. Un poco mejor, un poco mejor. Ahora bloquealo, bloquealo, bloquealo. Deja la E apretada y pon Lockedit. Y ya está. Ya nadie puede tocar tu obra. Ya nadie puede tocar mi polla. Sí, pero sabes lo que puede hacer esto, tío. Me voy al agua, me voy al agua. Vale, enfadado. Vale, aquí hay otro rabo. Lo has hecho tú. No, 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 no. Ya estaba aquí. O sea, la gente se dedica a hacer rabos, sabes. Es normal, o sea. Hostia, pero que es esto, tío. Qué asco. Es un rabo de chino, o sea, eh. De asiático, qué asco me está dando, tío. Un prepucio de hinchado, tío. Dios mío. Los cargo. Eh, ¿sí? Eh, eh. Que sí que es, que sí. Me encanta cuando dice sí, tío. Le pega mucho. Que sí que es él, que sí que es él. Oye, chino, chino. ¿Puedes decir sí otra vez? Y decir sí otra vez. Grita muchas veces sí. Pero quién es chino, tío. Soy chino. Tú eres el chino, tú eres el chino aquí. Grita muchas veces sí. Que no ves. Que no ves. Sí, 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 sí. No es lo mismo. Sube, sube aquí. Sube rápido. Sube rápido. Eh, pero dejadlo subir también. Oye, Chippy, Chippy. Pero déjale subir, hostia. Pero déjale subir, hostia. Qué mala gente, dios mío, qué mala gente. Qué mala gente, dios mío, qué mala gente. Chippy, déjale subir, hostia. Chino, en serio, el chino. ¿Para qué queréis subir? Pues para verla por la ventana. ¿Es una mujer o qué? Queremos subir para ver el paisaje de las ventanas. Que me han dicho que desde arriba se ve toda la bahía. Venga, 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 por favor. Chippy, pon aquí un par de bloques. Hostia. Hostia. No pueden. A ver, espérate. Muchas gracias, señor. Pero no hay, ¿no? Pero no hay, ¿no? Ahora, cojones. Eh, a robar todo, a robar todo. No. Arriba del baúl, arriba del baúl. Subir arriba y pillar los permisos. No jodas. Sí, 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 sí. Tengo los permisos. Espérate, que se estaba dando cuenta, ¿eh? Qué bonitas vistas, tío. Qué bonitas vistas, tío. Qué bonitas vistas, eh. Te has quedado ahí arriba solo, creo. Aprovecha ahora, que no puede subir. What? Ya está, ya está. No tienen permisos. No tienen permisos. No, 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 no. Se los he limpiado. Matarlos, matarlos, matarlos. No tienen permisos. No tienen permisos. No pueden subir. ¿Qué? ¿Qué está pegado aquí? Yo no he hecho nada. 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo, tío? ¿Qué haces? ¿A mí no? ¡A mí no! ¡Nos he hecho nada! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! Sube el tío y me he teleportado. Le he quitado los permisos. No puede. No he hecho nada. ¿Qué le matáis a mí? Levantadlo. Que yo te he chorrado, tío. Madre mía, tío. Me han liado esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Yo no he hecho nada, coño. ¿Es un pato para la gente? ¿En serio? ¿Puede? Puede el teleport a mí, anda. Cacho. What? Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil